hola a todos bienvenidos a este día miércoles de tercer día de la semana pero esta vez sin un VO3 tengo que admitir y muestra mi equipo no pasa nada voy a estar jugando en el ladder porque resulta muy difícil a veces coordinar jugar VO3 con la gente así que hoy será ladder y creo que los que resta de la semana también va a seguir siendo jugar en el ladder para al menos seguir trayendo el contenido voy a seguir usando Team Chizer prometo igual que esta ya no lo molesta más con el Team de Chizer y Raichu acá se va a quedar vamos a usarlo hoy jueves viernes y ya a partir de la semana que viene empiezo a usar Teams nuevos básicamente ok doble Regi Team doble caballo Team y doble Psyki ponele no sé qué es esto a qué me estoy jugando o Raichu va genial acá Raichu y Polgo no estoy pensando porque Torko debería romper casi todo este otro equipo y último Fini me puede servir para el Regidrago Charizard no creo que lo traiga acá me complica un poco setearlo si fuera un V3 consideraría traer a Charizard Game 2 acá simplemente no lo voy a traer de distinto Kartana puede ayudar contra Glastrier creo que me quedo con Fini creo que Fini es el mejor cuarto Pokémon que puedo traer acá ya que voy con el modo lento ojo igual su off y tal vez puede sacarme el Trick Room pero también puede tirar Fake Out, Wallet Switch o hacer varias cosas así que la idea es que Raichu habilita a Polion a hacer lo que necesita hacer turno 1 setear Trick Room capaz pegar Nice Beam a Regidrago si hace falta vamos a ver y después vamos moviendo Metaeros y Spectrear esto puede ser Bulldoze con Guinness Polies al lado lo que pasa es lo que pasa es lo que pasa es que el Metaeros a Madon no mata a Polion me animo a decir tampoco puedo tirar Ball Switch porque si me ataca a Raichu y yo meto a Torpo le voy a pasar mal lo que pasa es que no puedo tirarle Fake Out a el Metaeros puede hacer daño más que no puedo tirarle Fake Out a Spectre porque es fantasma puedo tirarle Nace la Metaeros para molestarlo un poco creo que Nace la Metaeros está bien y ves que la Trick Room acá yo espero que me tire Bulldoze más Steel Spike a Polion asumo que Polion vive un Steel Spike a más 2 no estoy seguro vamos a averiguarlo Polion ya de por si sabemos que Polion es recontra Bulky y el Bulldoze de Spectrear no va a ser tan no va a tiempo no va a hacer nada de daño básicamente ahora el principal Raichu va a ser más lento después del Bulldoze si está el Bulldoze ya Polion no hizo nada pasa que ahora Raichu es más lento que Metaeros o sea que capaz el Nace no funcione vamos a ver vamos a ver no, Raichu sí es lo más rápido ok palizamos a Metaeros Torko en Trigon sigue siendo más lento con Metaeros palizado y ni siquiera paliza no se puede mover genial para mí buenas noticias porque ahora puedo tirarle Bull Switch y A-Beam los dos al Spectrear la realidad Pulse y A-Beam los dos me podría servir buenito de que rango que se muere Eruption siente igual que como Eruption mata igual si, voy a ir por Ball Switch y ahí vi los dos al Spectrear ok, no hay Protector por ningún lado es una defensa especial con eso ahora lo pienso que va a ser molesto capaz Thor puede tener que hacerse Dynamax para asegurar el KO en Metaeros va a ser molesto ahora lo pienso uno puede ser simplemente tirar Over-heat tengo que decir, no, necesito tirar de Reption para matar al Spectrear también porque si me tiras sin dar la Torko me va a molestar muchísimo Sí, creo que voy a petar Eruption nomás Y listo O puedo tirar Max Guard También No, Eruption está bien Voy a traer ataque a Metaros No lo voy a hacer mucho, pero Lo mejor que puedo hacer Efecto, se protege, ok Metaros con el más uno de Special Defense Va a vivir el Eruption, seguramente Sí, sí, bastante bien Pero no se puede mover Por esta cosa sin hacerle está bueno Pobre mi aparente, lo re haxie Dos turros parisados de sus dais nomás Pero ahora quedó re mal parado Bueno, hasta voy a sacar a Polygon Y meter a Fini acá Tiene que ser eso No, espera Perdón, ese es lo de Torgol Eruption Saca a Polygon Por fin Porque el Foregon puede sacar de vuelta un bus de download Todavía Cosa que pasa Por mi oponente Pero bueno, por eso fui por Nassle el turno 1 Porque me daba esas pequeñas chances De que mi oponente no se pueda mover Pero capaz de hacer daño más a Torgol También estaba bien parado Capaz de hacer daño más a Torgol Siento como que ya estoy medio oxidado con el equipo Pero bueno, si Nassle sirve, Nassle sirve Si Fandros y Kartana Es un problema Cuando están juntos Bueno, no sé si Fandros tiene Taunt Porque a mi me encantaría Setear Tricron En frente de este equipo Me encantaría poder setear Kalman con Fini también Pues estaría bastante bien parado Pero Fandros y Kartana Me molesta mucho a Fini Voy a probar con Chai-Zai Raichu Y mi atrás Y Porigo no Kartana Porigo no Kartana Kartana no sirve contra Draga Pult Porigo le pueden dar a Draga Pult Voy a ir por Porio Ver que tal sale Kartana es la 1 contra Fini Si Fini solo O sea, tengo el Ball Switch de Raichu contra Fini Y también tengo el Overgrowth de Charizard Esta es la clase de matchups que yo preparé Con Team Shit abierta Sabiendo lo que trae mi oponente Sin saber que trae mi oponente Y jugando a los Best of 1 Es como medio difícil de adivinar Espando a los Draga Pult Y eso es lo siguiente Sacar a Chai-Zar por Porion Y tirarle Nassle al Draga Pult Porque calculo que va a querer atacar a Chai-Zar De alguna manera ¿Ear String de Fandorus? ¿O Max Phantasm de Draga Pult? ¿Este ataque? ¿Eso parece ser Draga Pult? De hecho es Draga Pult Sí, porque el Fandorus era Tampoco bola de evento Lo vi cuando arrancó Pling A su propio Draga Pult De aquella Winnie's Policy ¿A qué sube la Pickleberry? Sube la Degencia Especial Ok ¿Es más rápido que ese Draga Pult con Raichu? ¿Sos full HP y full ataque entonces? Y acá, tiro a String ¿Por qué tanto daño me hizo a Porion? No vivo otro Se debe de a Triclomo acá Fandorus me puede tauntear Por eso tengo miedo O sea, tengo miedo que Fandorus te haga taunt Entonces quiero ir por Ice Beam Igual tipo, por ejemplo se va a morir este turno No creo que haga mucho Ice Beam al Draga Pult No, no le haces nada Pero, es así Ahí encima el Fandorus y Wall Switch también el Fandorus Ok Entra dos Colops No creo que ataque a Raichu O sea, calculo que atacas a Porion En este turno Si atacas a Porion En el Trashon Chaser No sería mala idea Es un poco arreglado Pero lo voy a hacer Si atacas a Raichu Bien por él Pero me da el Free Switch a Fini también Eso va a Porion Ok Queda un turno de Animax todavía esta cosa No se para que traja dos Colops Si me mata Traja dos Colops Yo pensé para cantidad Triclomo Pero no, no querés cantar Triclomo Porque matado Él mató a Porion Él sabía que Porion se me dio ese turno No hay razón para traer a dos Colops No, empezás a regresar Triclomo O sea, vamos a tirar el Switch Calculo Pasa este Drago Porque con la Buena Spall Se activada Me va a costar un montón Vivir los ataques Puedo ser el Parais Si el 2 Corriere de Switch Bien por él Si se aparece a este turno Tengo una chance Gen Chaisar viviendo Ok Eso es un irastrim para Fini Que puede llegar a ayudar Si Chaisar vivía este turno O sea, si dos clases no me atacó a Chaisar por alguna razón Aunque no se quiso dos clases, la verdad Yo puedo tirar un Wildfire todavía Si, me atacó a Chaisar Lo peor es que mi team no tiene tan mal matchup contra Dragapult O sea, el mal matchup contra Dragapult empieza cuando activa una Winnie Polis y turno 1 Y cuando yo no puedo setear a Trigrun con Poligo en el frente de Dragapult Y como lo que pasó en los primeros 3 turnos, que activa la Winnie Polis y mató a Poligo en el frente de Dragapult Ese es el peor matchup que puedo yo tener contra Dragapult Nunca esperé que el Fandor sea con Fling de vuelta Este team está armado pensado en que vos sabés lo que el oponente va a hacer Pero bueno, finita más uno de Speed ahora No sé si llega a pasar a un Dragapult Pero bueno Para esto me lo veré, ¿no? Voy a switchar el coso Si tira el iSwitch bien por él Pero no sé si lo tiene, la verdad Así que necesito que se paralice Ok O sea, voy a tirar cuanto fácil sin el iSwitch Pero bueno Ya sé que me hospidea Qué raro, porque Rancho los pidió a Rancho los pidió a Dragapult sin Speed Ahora está paralizado Y con 12 Art3s encima O sea que está básicamente en velocidad neutra Y si has pidió Y si pasó a Rancho esta vez Algo no me cierra Ahora, ¿tira el iSwitch de vuelta? Esa es la pregunta Yo creo que voy a dejar el iSwitch de vuelta No, no va a tirar el iSwitch de vuelta Ay, estuve ahí Le he reído No se queda paralizado nunca Este pozo tampoco ¿Qué va a tratar? O sea El iSwitch de vuelta se queda paralizado Para eso le tiene Nassle O sea, los Salles no importan Porque tiene un Phantom Force atrás Que le gana siempre a Fini Así que Y tipo, no podía hacer ahí Que Raichu viva Ese ataque de todos modos Solamente se queda paralizado Era la única chance que tenía No iba a tirar a Phantom Force acá Y no le pego el Moomblast Salvo que se queda paralizado de vuelta Que es lo que estoy buscando No, ni siquiera Le he tirado Wildfire con Charizard Pensé que él era stream Y iba a ayudar a Fini a hospediar a Al Dragapult Pero no, no llega Pues de vuelta El Dragapult fue más lento que Raichu El turno 1 Hay algo que no me cierra Porque Fini debería aspirar a O Fini no tiene tantas PIC como Raichu Capaz estoy flasheando a cualquiera Si entonces Ok, si no, no llega Capaz que es PIC con Raichu Entonces es el turno 1 O algo así raro Bueno Quédate paralizado El Dragapult Bien, bien Puesto que es Tranquilo Nunca Ni un turno Porque te quedas paralizado Ni un turno Uno solo te pido Lo que pasa es que Phantom Force Son dos turnos Son dos turnos Después que hay paralizado O sea que Lo que pasa es que Tienes Fly y Dragon Dark Después Phantom Force es un mejor ataque Y nada Si estas dos turnos Que podes quedarte paralizado Es jugado Pero Está saliendo Por cierto Viví en uno Que grande Fini Calculado Ya terminé de cerrar Me parece No, mentira Fini es una bestia ¿Parece el Dragapult o parece en el turno 1? Todos los ataques que tiró este Dragapult Que ya fueron 6 me parece O 6 o 7 turnos Ni uno solo paralizado Ni uno solo Me protejo del Thunderbolt de Thunderous Y ahora se paraliza el Dragapult Y van a ver que sale todo bien Nunca Ni un solo turno Ni uno solito Ni uno Ni un solo turno Cosas que pasan Bueno En fin Dragapult Mal machado Cuando activa la Winner's Police de turno 1 No creí que Phandorus Si la debía activar O sea Pensé que el 2 Cosía activar Sería 2 Clops Y Dragapult Sabía que la activaba la Winner's Police de turno 1 Y jugaba a distintos Pero no Salí con Phandorus En realidad Pero era atacado con Charizard Me parece Pues tiró el Arstream Chalice al poder Tiró a Wildfire A Phandorus Lo rompía todo de una Dejaba a Wildfire Haciendo daño Y después trataba de tanquear Con Polygon Eso me daba El 3-6 a Polygon Y Polygon Siempre te tira Recover Enfrente de Dragapult Tranquilísimo Y Esperaba que se vayan Al Dynamax Y después Si Se tira a Trick Room O algo O lo que haga falta Porque ese Phandorus Creo que no tenía Tanks Phandorus Tira el Impulse Y Kling O no tenía ataque volador O no tenía taunt O no tenía alguna otra cosa O no tenía ataque peleador Tampoco por ejemplo Pero bueno Cosa que pasa Nada más Espero que hayas disfrutado El video de hoy Nos estamos viendo El día de mañana O Hoy a medianoche Con Los streams de siempre En Twitch Pasen a vernos Que está súper divertido Si no Nos vemos el día de mañana Seguimos jugando la ladder De hoy en adelante Hasta que termine Hasta el viernes Mejor dicho Así que nada Tenemos un par de más de peleas Y después cambiamos ya de team Y vemos que más Nos ofrece serie 7 Así que Nada más Nos despido Hasta luego Muchas gracias a todos por el video Y hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!